Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con juegos. ...de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la violencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Inicia el mes de noviembre... Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Júgalo en todos los puntos de chance del país. Para el número 7502 de la serie 045. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 7502 de la serie 045. Felicitaciones a los ganadores. Recuerde consultar estos resultados con su loterio de confianza a través del código QR que está al respaldo de su billete. También en nuestras redes sociales y en www.loteriadebogotá.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.